Música Se recuperó un espacio para que lo usemos los usuarios del parque. Aquí está la explicación de cómo va a quedar el parque. Aquí hay lago contemplativo, la explanada de las fuentes, lago recreativo y todo va a estar conectado. Zona recreativa y zona de reserva. Una belleza. Música De aquí fue extraída la ceiba número 2. Me parece muy mal que estén matando a este árbol. Música Un parque sin árboles no es parque, el parque tiene que tener árboles. No las tiren, pobrecitas plantas. Miren qué feo se ve sacando las raíces de esos pobres árboles. Es como si quitaran una parte de acá. Queremos que los apoyos nos demuestren que está interesado en nosotros. Nos están matando el fulmón de Acapulco. Se están llevando a nuestros árboles. Música Vamos a mirar a nuestro alrededor, este bello mundo que nos ha dado Dios. No le quitemos vida, abusando de la libertad. Vamos a cuidar este mundo mejor, intentemos juntos darle todo el amor. Que nada nos impida detener la contaminación. No, 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 no debemos ignorarlo. No, 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 no podemos permitirlo. No, 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 no debemos olvidar. Música 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 Estos están equipados, como ustedes ven, perfectamente equipados. Van a tener gas. Lo más importante que quiero que vean es que vamos a tener agua filtrada. Y como ustedes pueden ver acá, es un agua, un filtro de ósmosis sin inversa. Eso es muy importante, porque filtra plaguicidas y filtra todos los químicos que son los causantes de todos los problemas de salud. Los concesionarios que se les va a firmar un contrato. No pueden hacer comida industrial, tienen que hacer comida fresca. Música Todos los jovencitos podrían empezar a tener contacto con la naturaleza, conocer los diferentes elementos que forman la naturaleza vegetal. Entonces es bien importante que aprendan también cómo deben nutrir a los árboles. Todo eso nosotros nos vamos a encargar de enseñarle a la gente, pero principalmente a los jardineros. Este debe ser un espacio libre de tóxicos. Ningún plaguicida, ningún herbicida, ningún insecticida en todo el parque de papagayos se deberá usar para garantizar que los niños no estén expuestos a sustancias productoras del cáncer infantil. Música Lo que tenemos es comida industrial, pero miren ustedes cómo hicieron de bambú las puertas. Es una belleza lo que estamos viendo aquí. Como ustedes ven, son varios. Como ven, cada snack bar tiene sus baños. Sí estamos viendo que tiene agua corriente. Y estos son los baños para poder usarlos. La limpieza la harán los arrendatarios. No vamos a tener gente que esté limpiándoles, porque no son niños, son adultos. Entonces toda la limpieza diaria de estos espacios es parte de los arrendatarios, que van a tener garantizado el agua, el filtro, osmosis inversa. Vean el espacio. Es una hermosa, hermosa cabaña. Vean ustedes los focos típicos del estado de Guerrero. Música Vemos aquí un pequeño vivero. Con esto vamos a seguir reforestando todo el parque. Tienen plantas de media sombra, tienen plantas de sol. Y todo esto van a perfumar todo el ambiente. Miren ustedes la albahaca. ¡Wow! La albahaca es un perfume natural que refresca el pulmón. Entonces aquí tenemos el romero, pero va a ser garantía que la gente puede comer un pedacito del romero, para la memoria. No teniendo el miedo de que se usó un plaguicida, un insecticida, nada. La hierbabuena es importante, que va a estar por todos lados, debido al maravilloso olor. El olor de todas estas plantas va a perfumar la caminada tempranera de los deportistas, de los caminadores, de los corredores, de los que se vienen a entrenar. Un lugar maravilloso como este. Esta área fue aquella donde pusieron a los pobres animales que nos regalaron como zoológico y que fueron muriendo de hambre. Incluso esta parota sobrevivió. ¿Por qué sobrevivió? Porque aguantó las jaulas encima de ella. Aquí incluso están bien ustedes sus raíces. ¿Cómo tuvo que hacerle ella para sobrevivir? En este lugar, traer a los niños va a ser fantástico. Los niños podrán, libre de tóxicos, arrastrarse aquí, comer la tierra misma del suelo. Y van a hacer su inmunológico mucho más fuerte para el futuro. Se recuperó un espacio para que lo usemos los usuarios del parque. Estos caminos van a ser de grava. Aquí no hay necesidad de regar. Entonces se va a mantener en buen estado para que no haya necesidad del agua como lo estamos viendo aquí. Aquí sí tenemos los espacios de pasto. El pasto no acumula el dióxido de carbono. Lo capta y lo pasa al suelo. Entonces, cuando ustedes cortan el pasto, hay que dejarlo que se vuelva a reabsorber, porque sacó los minerales. Como notarán, se han sembrado varias ceibas. El árbol sagrado de los mayas. Ahí está una pequeñita. Que van a florecer, pero tenemos que cuidarlas. Estas ceibas requieren bocachi y harina de roca. La vamos a traer. Nos comprometemos a traerla. Miren este espacio. ¿Cómo vamos a tener los inflables aquí? Simplemente venían los inflables y cobraban 10 pesos para que los niños brinquen en plásticos, que producen el metano, algunos plásticos. Sin embargo, miren, todo esto va a producir el oxígeno que requerimos. Vean ustedes nuestro árbol, el mango, ocupando un lugar regio en el Papagayo. Necesitamos a los mediodía tener espacios de descanso. Pero la única forma de verdaderamente detener los ultravioletas, que son los que dañan, que aparecen de 10 de la mañana a 4 de la tarde, es usando palma o algodón. Lo demás, los sombreros de plástico, todo eso, no detienen los ultravioletas y penetran al cuerpo. Esta es una forma de evitar que los ultravioletas dañen los sistemas de la gente grande, como yo. Aquí tenemos un maravilloso ficus. El ficus normalmente saca estas raíces, estas ramas, para conectar raíces, para absorber más nutrientes. Entonces, esta zona, toda esta zona, muy bien planeada, está hecha de grava, porque aquí no hay absorción. A este ficus se le va a tener que nutrir en las partes que termina la falda del árbol. Ahí tenemos la zona de los juegos de los niños. Nos hacen falta árboles grandes para que jueguen en sombra. Pero se están poniendo, no solo eso, se está poniendo el camión de bomberos también. Y va, llegamos a una parte que es una sorpresa. Este era el lago grande, no podemos mantenerlo. Entonces, es costosísimo. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho un lugar maravilloso. Básicamente son las fuentes danzarinas. Los jovencitos, sus padres, se pueden sentar acá, hacer picnic aquí, traer sus lonches los domingos con todos los niños, su almuerzo. Pero las danzarinas van a estar aquí. Entonces, los niños van a poder, sin peligro, porque esto se construyó que no se resbalen y las danzarinas van a salir acá. Llegamos a uno de los dos lagos que van a quedar. Esperamos que lleno de peces. Este es el lago que va a quedar, igual que en Chapultepec, va a ser el restaurante del lago. Ustedes van a ver cómo han construido esta hermosa cabaña. Reconstruido, porque siempre estuvo. Y aquí va a estar el llamado en el futuro, el restaurante del lago. Porque los adolescentes no sueltan la patineta, pero no hay lugares seguros para ejercerla. Este es el lugar, entonces es un lugar específico para las patinetas de los adolescentes, que tienen subidas y bajadas como a ellas les gusta. Este es el auditorio. Miren qué fantástico lo lograron hacer. Los lugares, todo está rehecho. Aquí van a ser nuevamente, si se puede, las tardeadas con músicos locales. Y van a venir los niños a poder disfrutar de la música guerrerense. Todo esto se puede usar. Vean en qué estado lo están haciendo. El suelo está perfectamente, no como estaba antes. Y ahora los asientos, todo quedó de primera. Con una estructura que va a mantener fresca a la gente. En 1992, Francisco Ruiz Macié nos dijo que Guerreros Verdes, del cual tengo honor de presidir, seríamos los ojos y los oídos de este parque para que continuara siendo parque. Nos dijo que lo había protegido legalmente, que nadie se lo puede quitar al pueblo. Y nos designó una cabaña aquí, que el terremoto tiró y que ahora nos están reconstruyendo. Entonces, quisiéramos visitarla. Esta es la cabaña Guerreros Verdes. La están rehaciendo para volver a hacer los ojos y oídos de preservar el parque. Así es que les agradecemos que cada vez que estemos aquí, vamos a estar sintiendo la mano de ustedes, que nos ayudó. Ahora, vea usted las bancas para descansar. Este era el vivero. Miren la cantidad de bancas para venir la gente de edad a sentarse. Pueden estar, pero no pueden ir por el parque. Tienen que aceptar el orden con el que queremos vivir. En Guerreros se está perdiendo la convivencia humana, la convivencia familiar se está perdiendo. Porque no hay un espacio donde venir a hacer días de picnic, de venir a comer los domingos, sentarse. Aquí pueden venir, va a haber lugares, no para cocinar. Traen su comida allá y se pueden sentar sobre el pasto o sobre las sillas y pueden traer a sus familiares. Yo anduve con la señora Can desde 1990, hace 32 años. Nos solidarizamos con la lucha de los Guerreros Verdes, porque varios de nosotros participamos en la primera defensa del Parque Papagayo. Y estamos aquí con ella apoyando y fortaleciendo como lo hemos hecho desde hace más de 30 años. El Parque Ignacio Manuel Altamirano, mejor conocido como Parque Papagayo, hace 30 años fue defendido por todo el pueblo. Y esta en cierta forma es una marcha en apoyo a las autoridades que van a defender ese pulmón verde nuestro para que ningún vendedor irregular lo invada. Y por eso estamos aquí. Que este espacio sea de los acapulqueños para fines recreativos, no lucrativos. Estamos solicitando que se respete el parque para lo que es. Anteriormente los tianguistas quieren nuevamente hacer uso de las instalaciones y de las áreas verdes de este pulmón verde que es el Parque Papagayo. Hoy lo que pedimos es que haya un mejor ordenamiento, que haya regulación, que no haya anarquía y que no se aproveche en un grupúsculo para hacer negocios del Parque Papagayo. Sí tiene que haber alguna venta de alimentos, pero tiene que ser ordenado. Es un espacio de salud y vida y así debe continuar. Un espacio donde se respire paz, salud y vida. Para que tengamos un lugar recreativo donde vayamos con nuestras familias, donde vayamos a hacer el deporte, donde vayamos a recrearnos, a juntarnos con nuestras familias. Para la juventud estaría bien porque es un centro donde la gente va a hacer ejercicio desde niños hasta adultos mayores que pueden tener un lugar al aire libre con la pandemia, donde no puede correr riesgo. O sea, es excelente que se esté haciendo esto y deberían de haber hecho más promoción porque gente como nosotros que queremos al Parque pudiéramos ver acompañado a esta marcha, que para los acapulcaños es muy importante. Muchos parques públicos fueron desapareciendo causado por corrupción de constructoras que debían dejar áreas verdes en cada colonia, pero este lo debemos defender ya de verdad porque es el único más grande que tenemos en nuestra ciudad y puerto. Queremos recuperar ese pulmón verde para que hagamos uso para actividades recreativas. La anarquía, el desorden, le conviene a un pequeño grupo. No crean que esto no es deliberado, es deliberado. Por eso sí nosotros, como sociedad organizada, tenemos que privilegiar estos valores y principios. El orden, el respeto, la disciplina, que haya un buen ambiente, una buena convivencia, para que los niños, los jóvenes, los adultos, mayores, podamos disfrutar de algo que es de todos. Necesitamos espacio, un espacio digno, un parque al que amamos.